en el camino que estoy en el camino rico strano no se riesco a tocar comando per una volta bella c'è la comando tutto se riesce a cerci un corridoio pulito ma faccio partire il counter si si non sia un medico vero sto qua ma un medico da la doppietta da super park training ho visto alcuni sharpshooter giocare con il revolver invece quello le magno un 500 non so se ne valga la pena oddio un firebug vabbè firebug ah era un demolitionist con quello di jojo in copertina com'è che si chiamava sto personaggio boh mister don non è giotaro sta qua è coso ma da che parli dell'animo si è l'animo un fumetto era prima cazzo abbiamo tutto su sto team qua c'è anche widow maker deadspace 47 tutto qua non lo sento tutto perché non sento più gli altri giocatori io no neanche io l'ho sentito amic qui si che 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Este es el agua. ¿Pero estamos? Ya está, muero. ¿Tiene queimar a algo? ¿Ever una madre que cree algo? ¿Ever una madre a algo similar? ¿Ever una humildidad? ¿Ever una humildidad? ¿Ever una humildidad? ¿A cosa? ¿Ever una humildidad? ¿Ever una humildidad? ¿Sí? ¡Hélo! 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 ?! ¡Eso будто va a gaver! Si! ¡Stá facendo un casino de la madonna! Sartere. ¡Cos letras! Cuando estés capIO ¡No puedo accederir el Czonyza! No, 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 no. Y no desiguales. Nos vamos a la recetar. No hay nadie se murió esa época. ¡Muchas! 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 ¡Muchas más de la pérdida! ¡Muchas! ¡Buenos! ¡Vamos y a la tuja! Es el Berserker Veamos si puede ver si tenemos dificultad con las cosas... Swappo yo, Sharpshooter de nuevo Debería que me vaya con el coltello ahora Pero más que más... Es que... Aquí estoy difícil de poner Headshot Entonces, contra los pequeños Debería ser el día de limpio de limpio Pero en realidad no hay un buen post Que se me mette, se me enganca Trollo un poco ahí dentro No, no, ¡no! Pues vamos a morir Está el falclote del piazza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El tiempo está terminado, volvete a trabajar. Más Zed en el barco. ¡Molco! ¡Malco los break! ¡Vamos a ver, ¿lo has abusado, tú? ¡Ah, sí! ¡Marcodio, lasco! ¡Mas esta lo que es lo cazón, vela! ¡Alecándote! 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 Es como el oponente de un scalper. Tenemos Krayt, uno detrás. Cosa está? Un po' dietro. Tramortito, eh? Quasi morto. Devo ricaricare. Devo ricaricare. Justo le amo. Ok. Ok. Questa era troppo grande. Alasco le ha tirato colpo. Quasi non le ha fatto che è morto. Ah, barba che va bene. Questa era una rica zona. Oh shit. Si me la ha scolto qualcosa con el terreno. No, no, no. Estai una rica zona. Oh shit. 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 No, 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 no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Para que me diga esto personaje? Es la última. ¡Vamos al pod para la recuperación! ¡No tengo tu arma! Los Zedos realmente no te gustan. Enfimamente... ... Has tenido algunas heraldas. ¿Hablas mi? ¿Hablas mi? Final choices, gente. Enemes en la escupe. Estos chicos hacen un buen cac. Lo Scar. Yo me prendo la granata. Oh, pero hay un arma. No, es disparita, Cristo. Un armor? Eh si. Lo he encontrado ya yo. Eh, pero yo no se lo. No, pero no. No, no, no. Poi stasse a... ...per tutta la round invece niente. No, no. Cambio ogni... Però basta, que merda. Vieni qua, pezzo de merda. Por favor, no es que no se ve ni Vamos a afetar en baditud todo ¡Ah, no hay que irse a la guerra! ¿Demolition? ¿Viste por qué está pasando? No, doy que estoy haciendo el demoniaste. ¿Era venido a robar a uccidere la gente con el coltello, me ha spostato a todos y en los momentos me murió. ¡Gracias! No 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 Ven a verme, el pod se abrió seguro, bien hecho. Tu tomaste mucho daño, pero sobreviviste. Estoy impresionada. Estaba pensando eso. Trae las controles de trading y upgrade tu posición. Si, tengo 300 que avanzan, si. ¿Estas llevando? Si, si. Prende la medico. No tengo más dinero de los soldados, a parte de comprar armas y demás. Lo siento, no, no prefiero ni tampoco comprarlo, porque... Al final no me sirve a mí. Ah, sí, sí. Puedo subir. Sí, pero... Talmente beco de arma que me la destruyó subiendo. Qué cacchino, no? No me sirve. Me falta el segundo arma. C2. PListen. Abelé. Te quiero. Bíblia. No. No. Abelé. Velo. No. No. no lo sé no lo sé no hay un gran gran arma, ya no soy un boss el demonismo es continuo a tirar el palmeño Será que uno debe farmar a esta vía? No tengo pausa Lo metto en esta posición, no se me parece mal C'è un snap ¿Dónde vas a llegar? ¡Suscríbete! 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 Ahora, no me esposione un pezo de cuerpo para salir sobre la... No, 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 no... No, 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 no... osas mesas y vosotas el asunto que hiciste a pasar hazlo para el podre y aynas ¿Qué pasa? ¿Has estado en un pie? Bueno, gracias. ¿Y se compras? No. No tengo la vina en el ingreso. No, no tengo la vina en la ingreso. No, no tengo la vina en el ingreso... Eh, ¿hay 50 anunni? ¿Has estado en el banco? ¿Verdad, vienes a comprar tus tus productos de mercado? ¿No? No, 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 no. ¿No, no, no! ¿No, no, 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 ya, 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 ya. No, 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 ya, 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 ya. Debo cerrar el pod muy pronto. Así tengo dos cosas para curar. Ah, porque costa $200 una persona médica. Eh... Orzina original, pero... No, 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 no. El tiempo es完, vuelve a trabajar, al final de las de la mesa. ¡Muy! Estoy súper buenísimo. ¡Vamos! 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 Escrique también Quasi escapuchata Este es el Flashcomando en el frontal Desarpejando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquilas ¡Aquilas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Podemos darles una mano ¿Estás a metad? ¿Estás morto? ¿Estás morto? Si, si, si ¿Estás a metadlo? ¿Estás morto? ¿Estás morto? ¿Estás morto? Ahora mismo estamos muriendo ¿Estás morto? ¿Estás morto? ¿Estás morto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es que muere? No, era un firebug que era muerto. Era muerto que el firebug? Sí, sí, sí. Ok. ¿Quieres dinero tú? No, 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 yo soy al posto. Vamos a ver quién era muerto. Bueno, el tuyo monitore. Comentemente si harán preso por el medico, así que nos ha brillo. Entonces les harán... ¿Quién es que seeta los huevos? Ve tutti tenemos armón? Marej que bello el personaje con esa benda. Nunca Peggy ha aparecido de nuevo. Que cincione de mierda, los venezolanos. ¡Espíjate! 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 ¡Ah! ¡Están aquí! ¡Drama! 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 Porque siempre lo Screk es un cazada. Screk es casi muerto. Pasa 1-2-4 aquí, ¿no? ¿Morto o no? ¡Morto! ¡Vamos! ¡Abordo! ¡Está muerto! ¡Morto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Está en el posto mío? Tenemos scrape aquí ¿Morto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, usted pasó! ¿Qué pasa? ¡Morto! ¡Morto! Aquí hay todo en Rage ¡Vado a ver! que la gente está viendo ah!! yo no puedo ver que cazo estoy disparando este firebuck de la meca en medio del coñado de continuo cientos de click ya ojo ojo que estamos todos debajo El médico afuera en todos ustedes ¡No te vayas a bajar! ¡No dices! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas a ricaricarlo! El shooter necesita ir. ¡Oh, sí! Vení a mi, el pod está abierto. Bien hecho. ¿Cómo estás todavía caminando? ¡Has llegado a mi mente, amigo! No quiero si poner el sharpshooter. El fireball está realmente haciendo un desastre de... No, ya vio, ¡tornó a comando! ¿Qué te han messo? ¿Qué te han messo ahora? ¡Comando! El tiempo está casi está. ¡Viva! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ele es un de muerto! ¡Alguna otra! ¡No ¡No, son muerto! ¡Ah, por que pones de gore! ¿Dostan y verla? ¡Grac! ¡Celo lo hacemos nosotros, dale! casi morto un otro scraker eh no no hay más golpes de scarpe no puedo ayudar con el scraker aspetta un momento un saco de la tormenta era un gran cazzo ¡Aquí está allá! ¡Aquí está en la Juba! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No creo que estás en tiempo para un más directo acrobatamiento! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estas disfrutando de eso? ¡No! 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 ¡Eso es de Rafael! ¡Oro! ¡Espera! No, no, no! ¡No lo avait visto del medico! Estrano, voy a noir no. ¡Suscríbete! ¡Oh, no! todo 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 basta pero eso un pecado pero no es una mappa comoda para este boss con esta es un poco así con la mappa es una 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 mappa comesta 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 Y ya está.